En este Smart se ha de montar un nuevo kit de tuberías de frenos. El trabajo empieza elevando el vehículo a una posición adecuada. Desmonte la tapa de mantenimiento y cubra los guardabarros con protectores ad hoc. Saque de su soporte el depósito de compensación de líquido refrigerante. Succione luego el líquido de frenos, baje la grapa de seguridad del cilindro principal de freno y retire el depósito. Tapone adecuadamente los orificios en el cilindro principal. Ahora puede succionar el contenido del depósito de compensación para luego desmontarlo. Una vez hecho lo anterior, podrá acceder a las tuberías de frenos. Retire los distanciadores que se encuentran entre ellas. Acto seguido cubra con un trapo el espacio entre las tuberías y separe luego éstas del cilindro principal. Tapone adecuadamente los empalmes. Desenrosque las tuberías y tapone de la misma manera los empalmes de la unidad hidráulica ESP. Empezando por los de la tubería izquierda. Cuando haya soltado por completo las tuberías, retírelas con cuidado. Repite el procedimiento con la tubería de la derecha. Recuerde que debe taponar los orificios abiertos. En esta imagen se comparan las tuberías de frenos anteriores y las nuevas. En las anteriores, el circuito de frenos MC1 estaba conectado a MC1 y el circuito MC2 a MC2. En el nuevo kit, que vemos aquí a la derecha, se ha invertido la posición de los empalmes. Antes de montar las tuberías, entrelácelas, de la manera que se muestra. Retire luego los tapones y enrosque las tuberías, cuidando de no dañar su rosca. Cuando las piezas estén correctamente montadas, apriete la tuerca de collar con 14 Nm. Vuelva a colocar el distanciador entre ambas tuberías y asegúrese de que éstas no se rocen ni se encuentren bajo tensión. El montaje restante se efectúa en el orden inverso al descrito. Para finalizar, deberá purgar el aire del equipo de frenos. Gracias por ver el video.